El Padre Bernardo El Padre Bernardo El Padre Bernardo El Padre Bernardo Señor Hijo único Jesucristo Señor Dios Cordero Dios Hijo del Padre Tú que quites el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Tú que quites el pecado del mundo Atiende nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre Ten piedad de nosotros Porque sólo Tú eres Santo Sólo Tú Señor Sólo Tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Amén Oremos Dios Todo por Dios y Eterno Aumenta en nosotros la fe La esperanza y la caridad Y para que merezcamos Alcanzar lo que nos prometas Concedernos a amar Lo que nos mandas Por nuestro Jesús Cristo Tu Hijo Que vive bien y contigo En la unidad del Espíritu Santo Es Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro Del Éxodo Esto dice el Señor A su pueblo No hagas sufrir Ni oprimas al extranjero Porque ustedes fueron Extranjeros en Egipto No explotes a las viudas Ni a los huérfanos Porque si los explotas Y ellos claman a mí Ciertamente oiré yo su clamor Mi ira se encenderá Te mataré a espada Tus mujeres quedarán viudos Y tus hijos huérfanos Cuando prestes dinero A uno de mi pueblo Al pobre que está contigo No te portes con él Como usurero Cargándole intereses Si tomas en prenda El manto de tu prójimo Devuélveselo Antes de que se ponga el sol Porque si no tiene otra cosa Con qué cubrirse Su manto es su único cobertor Y si no se lo devuelves ¿Cómo va a dormir? Cuando él clame a mí Yo lo escucharé Porque soy misericordioso Palabra de Dios Tu Señor eres mi refugio Tu Señor eres mi refugio Yo te amo Señor Tú eres mi fuerza El Dios que me protege Y me libera Tu Señor eres mi refugio Tú eres mi refugio Mi salvación Mi escudo Mi castillo Cuando invoqué al Señor De mi esperanza Al punto Me libró de mi enemigo Tu Señor Eres mi refugio Bendito sea Señor Que me proteges Que tú mi salvador Se has bendecido Tú concediste al Rey Grandes victorias Y mostraste tu amor A tu elegido Tu Señor Eres mi refugio Lectura de la primera carta Del apóstol San Pablo A los tesalonicenses Hermanos Bien saben Cómo hemos actuado Entre ustedes Para su bien Ustedes por su parte Se hicieron imitadores Nuestros Y del Señor Pues en medio De muchas tribulaciones Y con la alegría Que da el Espíritu Santo Han aceptado La palabra de Dios En tal forma Que han llegado A ser ejemplo Para todos los creyentes De Macedonia Y Acaya Porque de ustedes Partió Y se ha difundido La palabra del Señor Y su fe En Dios Ha llegado A ser conocida No sólo en Macedonia Y Acaya Sino en todas partes De tal manera Que nosotros Ya no tenemos Necesidad De decir nada Porque ellos mismos Cuentan De qué manera Tan favorable Nos acogieron Ustedes Y cómo Abandonando Los ídolos Se convirtieron Al Dios Vivo y verdadero Para servirlo Esperando Que venga Desde el cielo Su Hijo Jesús A quien Él resucitó De entre los muertos Y es quien Nos libra Del castigo Venidero Palabra De Dios Te alabamos Señor Aleluya Aleluya El que me ama Cumplirá mi palabra Y mi Padre Lo amará Y haremos en él Nuestra morada Dice el Señor Aleluya El Señor Este con ustedes Lectura de Santo Evangelio Según San Mateo En aquel tiempo Habiéndose Enterrado Los fariseos De que Jesús Había dejado Callados A los fariseos Se acercaron A él Uno de ellos Que era Doctor de la ley Le preguntó Para ponerlo A prueba Maestro ¿Cuál es El mandamiento Más grande De la ley? Jesús Le respondió Amarás al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Y con toda tu mente Este es el más grande Y el primero De los mandamientos Y el segundo Es semejante Este Amarás a tu prójimo Como a ti mismo En estos dos mandamientos Se fundan toda la ley Y los profetas Palabra del Señor Gracias por Prender su televisor En este momento De celebrar Santa Misa Con nosotros Aquí En la Catedral Nuestro mundo Ahora Está sufriendo De dos guerras Principalmente Una en Ucrania Y la otra En Israel Y Palestina Y cada vez Que el mundo Cae en la violencia Y discordia Son momentos De confrontación Con el mal Y bien Entre el poder De Dios Y su amor Y el poder Del diablo Y su rabia Nuestros corazones Se quebran Por los que han Sufrido De la violencia En nuestro mundo El deseo Del diablo Es dividir El mundo De ponernos En contra Un y otro En realidad Eso es algo Eso no es algo Nuevo San Pablo En su carta A los Efecios Dice él Nuestra lucha No es contra La carne Y la sangre Sino contra Los principados Contra Los potestades Contra Los dominadores De este mundo Temeroso Contra Los espíritus De mal Que están En el aire Las lecturas De hoy Nos han dado Un plan Para combatir Lo que quiere Destruirnos Primero es Reconocer La dignidad De cada persona Desde su momento De concepción El terror Y la violencia Sin discriminación Es plenamente Obra De la maldad Cuando Perrimos El principio De la dignidad Humana Corremos El riesgo De caer En las manos De maligno De chambuco En la primera lectura Dios enseña A la gente No hagas sufrir Ni oprimos Al extranjero Porque ustedes Fueron extranjeros En Egipto Y luego Dios siga Diciendo No explotas A las viudas Ni los huérfanos Y También Cuando prestas Dinero A uno De mi pueblo Al pobre Que está contigo No cagando Los intereses ¿Quiénes son Los extranjeros En nuestra vida? O los huérfanos O las viudas O los pobres? Ciertamente Son los Migrantes Buscando Una manera De mejorar Su vida Son las Madres Solterras Que luchan Para mantener Su familia Son los que viven En las calles Y muchos otros Pero también El extranjero Puede ser La persona En nuestra familia Con quien No hablamos La viuda Puede ser La vecina Que no tiene nadie Y sufre mucho Por la salvedad O las personas Que viven Aislados En los asilos De los ancianos El maligno Quiere separarnos Y ponernos En contra de un y otro Jesús quiere reunirnos Para que seamos uno Como él es Con su padre Como dice él En su lectura De Juan Pablo 17 Padre santo Cuide en tu nombre A los que me han dado Que es nosotros Para que sean Uno como nosotros Para que el mundo Crea Tú que me has enviado Entonces En nuestra unidad Con que luchamos Es con esta unidad Luchamos Contra la maldad Y formamos El amor Ese amor No es sentimiento Ni emoción Sino que es un amor Es un acto de voluntad Para bienestar Nuestro hermano Fumbaron el amor De Dios Para nosotros El primer mandamiento Amar a Dios Sobre todas las cosas Abarca todas las cosas Si amamos a Dios Y ponemos a él Primero en nuestra vida Amamos a nuestro hermano Y hermana Sabiendo que Mediante a ellos Vamos a conocer El poder de Dios Pedimos al Señor Para que podamos tener Ese amor Bien Fundaron nuestro corazón Y abrazamos Nosotros Nuestros hermanos Y hermanas Así sea Anunciamos nuestra fe Y digamos Que es un solo Dios Padre Y todo lo poderoso Criador del cielo Y de la tierra De todo lo visible Y de lo invisible Que es un solo Señor Jesucristo Hijo único De Dios Nacido de Padre Antes de todos los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero De Dios verdadero Ingeniado No criado De la misma naturaleza De Padre Por quien todo fue hecho Que por nosotros Los hombres Y por nuestra salvación Bajo del cielo Y por hombre Del Espíritu Santo Se encarnó De María La Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra causa Fue crucificado En tiempos de Ponencia y Pelato Padeció y fue suportado Resucitó al tercer día Según las Escrituras Y subió al cielo Y está sentado A la derecha del Padre Y nuevo vendrá Con gloria Para juzgar a vivos Y muertos Y su reino No tendrá fin Creer en el Espíritu Santo Señor y daros de vida Que procede Del Padre Y del Hijo Que con el Padre Y Hijo Reciben una misma Oración y gloria Y habló por los profetas Creer en la Iglesia Que es una Santa Católica Y Apostólica Confieso que hay Un solo bautismo Para el perdón De los pecados Espera la resurrección De los muertos Y la vida Del mundo futuro Amén Queridos Reunidos En un solo cuerpo Proclamemos Los beneficios De nuestro Dios Y roguemosle Que atiendan Nuestras oraciones Incluso Los que no sabemos Expresar Fue el Papa Francisco Con nuestro Obispo Samuel Y su Obispo Auxiliar Jorge Por todos Los presbíteros Y diáclos Por todo el pueblo Confiado A su servicio Pastoral Oremos al Señor Te rogamos Señor Por las autoridades Civiles Por sus colaboradores Para que promuevan Por la paz Por la paz En nuestro mundo Sobre todo En Ucrania Y Israel Para que el Señor Pueda Inspirar Los líderes De buscar Un plan de paz Oremos al Señor Padre Santo Que sean gratos Que sean gratos A tus ojos De deseos De su iglesia Suplicante Y que tu misericordia Nos concede Aquello que no podemos Respesar Por nuestros méritos Por Jesús Jesús Cristo Nuestro Señor Amén Bendito sea Señor Dios De un universo Por este pan Fruto de la tierra Trabajo de hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Este será Para nosotros Pan de vida Bendito sea Señor Dios De un universo Por este vino Fruto de la vida Trabajo de hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Y será para nosotros Vivir en la salvación Orden todos Para que este sacrificio Mío de ustedes Se agrave a Dios Padre Y todo por roso El Señor recibe En manos Este sacrificio Para hablar De su gloria Y en nombre Para nuestro bien Y todo su santo Señor que este sacrificio Sea para ti Una ofrenda pura Y nos obtenga La plenitud De tu misericordia Por Jesús Cristo Nuestro Señor El Señor El Señor El Señor El Señor esté con ustedes En medio En el cielo Santo eres en verdad Señor puente De toda santidad Por eso te pedimos Que santificas estos dones Con la fusión De tu espíritu De manera que se convierten Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser Entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Tanto de gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y comen Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabar la cena Tomó el cáliz Y Dante de gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beben Todos de él Porque este es Cáliz de mi sangre Sangre de alianza Nueva y eterna Que será Derramado por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Así pues Padre Hace librar Ahora memorial De la muerte Resurrección De tu Hijo Te aprecemos El pan de vida Y cáliz de salvación Y tenemos gracias Porque nos haces dignos De servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Admítalos Admítalos a contemplar La luz De tu rostro Tienes Vericordia De todos nosotros Y así como María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Meriscamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él En él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Pides La recomendación De salvadores Siguiendo su divina Enseñanza Nos atrevemos A decir Padre nuestro Que estás en el cielo Sanctificado Sea tu nombre Vengan nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos de manos Líbranos de todos los males Señor Y concedanos la paz En nuestros días Para que Ayudados por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuya es el reino Tuya poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus opuestos La paz La dejo Mi paz La doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Conceda la paz Y la unidad Tú que vivís Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Esté siempre con ustedes Saludemos fraternamente Con la paz Corredo Dios Que quinta ese pecado del mundo Ten piedad de nosotros Corredo Dios Que quinta ese pecado del mundo Ten piedad de nosotros Corredo Dios Que quinta ese pecado del mundo Danos la paz Este es el Corredo Dios Que quinta ese pecado del mundo Dichosos Los invitados A la cena del Señor Señor Yo no soy digno Quien se ha hecho en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Gracias por ver el video 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 Que tus sacramentos Señor Produzcan en nosotros Todo lo que significan Para que lo que ahora Celebramos en figura Lo alcancemos En su plena realidad Por Jesucristo O ayuno Para que nosotros Como seres humanos Podamos buscar la paz Y vivir en unidad con el otro Si algo seria en nuestro mundo Entonces Suplica al Señor Diariamente Para que Él envíe su Espíritu Santo Y los líderes Y todos los encargados Puedan buscar un plan de paz Gracias por ver el video 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 Pre-recorded TV Mass Is made possible By the Archdiocese of Denver And the Catholic Foundation Hi, I'm Father Matthew McGee A priest here In the Archdiocese of Denver And each week People from across Colorado Around the country And the world Tune in to TV Mass Here each Sunday On the air since 1966 TV Mass continues to bring The Word of God To those who cannot attend For more information And ways to support TV Mass Please visit TheCatholicFoundation.com